Muy buenas, handyman. ¿Quieres conocer una de las mejores mesas de trabajo que hay en el mercado? Te adelanto que barata no es, pero sí te garantizo que cuando la conozcas no vas a querer trabajar nunca más en otra mesa que no sea una de estas. Puedes trabajar desde un oficinista hasta un técnico de, por ejemplo, de ordenadores o técnico de electrodomésticos como en mi caso. Sí, has escuchado bien, porque puede elevar hasta 100 kilos y soporta hasta 150. Además, puedes trabajar sentado en una silla, en un taburete o de pie. Así que, si has escuchado todo esto y te ha gustado, quédate en este vídeo porque la vas a conocer. Bueno, y como te he dicho al principio, creo que he elegido una muy buena opción como mesa de trabajo y te voy a explicar el porqué, que seguramente a ti te va a interesar. Mirad, lo primero es que esta mesa es elevable. ¿Eso qué quiere decir? Pues que te puede permitir trabajar tanto sentado como de pie. Si vas a pasar muchas horas en ella, pues esto es una opción bastante buena. Dos. El tablero que te permite montar esta mesa es hasta de 180, que es el que yo pedí. Pero como no había la existencia, me mandaron este, que es de 140 por 80. Con lo cual tenemos una gran base de trabajo para poder realizar cualquier tipo de profesión. De hecho, como te he adelantado antes, yo la voy a utilizar normalmente con doble CNC y el ordenador, con lo cual no voy a tener ningún tipo de problema. Pero además podemos realizar otro tipo de profesiones, como por ejemplo la reparación de electrodomésticos. Pudiendo montar encima de ella un electrodoméstico. O por lo menos, en características técnicas, eso dice. Que es capaz de elevar 100 kilos de peso y soportar hasta 150. Así que, ahora sí, ha llegado el momento de hacer el desempaquetado. Te voy a explicar las características técnicas, tanto lo bueno como lo malo. Y bueno, eso sí, decirte que como estás viendo, ha sido Flexi Sport el que me han mandado esta mesa. Y creo, sinceramente, que es una muy buena mesa de trabajo. El precio creo que es bastante respetable. Y aquí abajo en comentarios te lo dejo por si quieres echarle un vistazo. Así que, nada, vamos a montarlo y vamos a ver si a ti te interesa. Bueno, por cierto, se me olvidaba. En el vídeo voy a incluir unas imágenes de cómo he fabricado una tobera de aspiración con 4 ventiladores coolers como este. Para poder trabajar encima de nuestra nueva mesa con la CNC sin necesidad de tener esas cubiertas encima que no nos permiten ver el trabajo que tenemos. De esta manera, podemos trabajar libre de humo dentro del taller sin ningún tipo de problema. Ahora sí, voy a empezar a hacer el desempaquetado. Vamos a montar toda la estructura metálica que viene de los dos motores. Y bueno, espero que te guste el vídeo y que pasemos un buen rato juntos. Lo más importante a destacar de esta mesa es su doble motor, que ojo, no todas lo tienen. Y ahora brevemente te enseño su montaje. Pero si no querrás verlo, adelántalo al siguiente bloque. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 un enchufe al lado del teclado ya que muchas veces el portátil se queda sin batería y aquí te enseño cómo puedes con una secadora de 40 kilos o un frigorífico de 80 bueno frigorífico no he subido pero me he subido yo al final que peso lo mismo bueno y ya a pleno rendimiento en mi nueva mesa de trabajo te dejo unas imágenes de la tobera de aspiración que voy a fabricar y que tú próximamente verás en el canal bueno chicos espero que os haya gustado esta mesa elevable que hayáis pasado un buen rato viendo este vídeo como siempre os digo ahí abajo tenéis un botoncito que si te suscribes me hace muy feliz y recuerda tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo adiós y